¿Qué tal amigos? La frase del día de hoy, sábado 17 de julio de 2021 es ¿Qué difícil es pensar? Es por eso que la mayoría de la gente prefiere buscar. Así que adquiro, utiliza primero la mente y después la boca. Tu amigo divino entre paréntesis, que el sangre le suicida, su inspiración, frase del día. Dale like a mi canal en YouTube y a mi TikTok. Dale corazoncito, apóyame. Y vamos para adelante, que miedo no hay y hasta donde tope. ¡Arre!